¿Qué es la importancia de las ciudades? Que la importancia de las ciudades se entiende mejor si se plantea como estando en la bisagra de cinco cambios esenciales. Las ciudades hoy cuentan mucho porque se encuentran en la bisagra de varios cambios fundamentales. El cambio de la tecnología, la revolución tecnológica, la revolución urbana, básicamente la población urbana va a duplicar dentro de los 35 años que vienen. El cambio climático, mucha gente piensa que las ciudades son el problema, pueden ser la solución o por lo menos no habrá solución si no resolvemos cosas de las ciudades. En cuarto lugar, un desplazamiento, un cambio en el orden mundial con un desplazamiento hacia el este, China, India, Sudeste, Asiático y una crisis de lo político y del Estado-Nación. Son las razones por las cuales las ciudades cuentan mucho. Se trata más bien de un proceso, una serie de pasos con los cuales las ciudades se vuelven más víctimas y resilientes. Dentro de esto tenemos una propuesta interesante, Smart City, la ciudad inteligente, que básicamente es el uso de tecnologías para mejorar los servicios de manera más barata. El problema es que no hay definición, no hay modelo, no hay acuerdo sobre lo que quiere decir y la idea que impera hoy en día es la idea de una ciudad en la cual hay una enorme infraestructura proveída por grandes empresas de la tecnología que permiten centralizar y controlar la información. Entonces, mucha gente se opone a esa visión de la ciudad de mañana, de una ciudad inteligente de esta manera, pero pienso que es parte de una mala comprensión de la historia de las tecnologías. En la historia de las tecnologías de la información siempre ha habido una tensión entre el todo a partir de los ordenadores o los ordenadores como una herramienta controlada, manejada por las personas. Eso fue al principio. Después, con la introducción de la Internet y de la web, surgió una tensión entre la capacidad de centralizar y la arquitectura de participación. Entonces, el planteamiento que trató de hacer es que no es necesario, y sería una lástima renunciar al uso de las tecnologías de la información. Tenemos que usar lo que nos dan los ordenadores, pero también insistir sobre esa arquitectura de participación. Es participación o coelaboración ciudadana o elaboración de ese hecho de contribuir al disenso. De ahí la idea de data polis, con la palabra polis en griego, data polis, que es la ciudad controlada por los datos que podemos conseguir gracias a la inteligencia artificial, el data mining, todas esas cosas. Y participolis, que es una ciudad en la cual la gente participa usando tecnología de la información para proponer ideas, contribuir, intercambiar, participar, discutir, una forma de democracia que aproveche las tecnologías de la información a un nivel muy bajo, el de la esquina, el de la calle, el del barrio. Gracias. 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 Gracias por ver el video.